algunos lesionados. Él se identifica precisamente como el responsable de colocar los artefactos explosivos interconectados con cables en el lugar donde ocurrió la explosión y presuntamente también es quien hizo las llamadas a una persona para informar de la localización de personas sin vida en ese punto para obligar a los cuerpos de seguridad a que asistieran al lugar. Adelante. Otra detención se trata de Fernando N., alias El Tiburón, detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Él está acusado de homicidio calificado en grado de tentativa contra un adolescente de 15 años dentro de un establecimiento de comida rápida. Podemos ver aquí las imágenes que se difundieron en redes sociales. La víctima incluso tuvo que acudir al hospital para ser atendido y sus familiares pusieron una querella que inició las investigaciones. Fernando N. ya se había ocultado al saber que lo buscaban en diversos domicilios de Guanajuato y Jalisco. Adelante. Otra detención se trata de Jorge N., él fue detenido por delitos de violación y corrupción de menores. Estos hechos ocurrieron en Chetumal en el año 2009, es decir, llevaba prófugo de la justicia a 14 años. De acuerdo con las investigaciones, Jorge N. habría dado bebidas embriagantes a la víctima con la finalidad de cometer lactosexual, agresión sexual. Y esta denuncia fue hecha todavía bajo el sistema penal tradicional, por lo que el Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente. Además, adelante. Tenemos la vinculación a proceso de Uriel N., Fiscal General del Estado de Morelos, detenido y vinculado ya a proceso por su probable responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda. Esto ocurrido aquí en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México en octubre de 2022. Se difundieron en redes sociales. De acuerdo con las investigaciones, Uriel N. en su calidad de fiscal realizó declaraciones públicas en forma falsa y maliciosa, obstruyendo de manera indebida la procuración de justicia en diversos domicilios de Guanajuato y Jalisco. Otro vinculado proceso se trata de José Luis N., él es acusado de provocar un incendio en un bar en San Luis, Río Colorado, Sonora, en la madrugada del 22 de julio pasado. Le cobró la vida de 11 personas, entre ellas 7 hombres, 4 mujeres y dejó a algunas personas lesionadas. Los hechos ocurrieron de manera que cuando José Luis N. fue obligado a retirarse del bar debido a su estado de ebriedad y como venganza, él habría extraído combustible de una camioneta para posteriormente provocar el incendio de manera intencional. Fue vinculado a proceso por homicidio calificado, homicidio calificado en grave tentativa y daños agravados por el incendio. Adelante. Otro vinculado a proceso se trata de Cristian Alonso N., él se le acusa de la ejecución de 7 personas en un salón de eventos en Ojuelos, en la colonia Jalisco. Esto tuvo lugar el 30 de enero del 2021, cuando el hoy investigado y sus cómplices se arribaron al salón de eventos en una colonia Lagunas, ahí se realizaba un convivio, obstruyendo de manera indebida la población de justicia. Amagan a los asistentes con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente accionan sus armas, llevando de la vida a 7 personas. Adelante. Sentencias, tenemos esta sentencia contra Jennifer Axel N., quien tras un procedimiento abreviado, se le sentenció a 16 años y 7 meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de una madre adolescente y su bebé de 15 días, de nacido esto en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, en octubre del 2021. De acuerdo con las investigaciones, Jennifer Axel acudió al domicilio de las víctimas, la madre adolescente y el niño, en la colonia Inztapalapa y se hizo pasar por enfermera para suceder con engaños a la madre y a su bebé, se trasladan a un restaurante en la colonia Roma, ahí abandona a la madre y se traslada con un hombre y el bebé hacia una clínica de Tlayacapa, Morelos, para una supuesta revisión médica, haciéndose pasar como los padres del bebé, el personal médico se da cuenta de esta irregularidad y da aviso a las autoridades, ahí se realizaba un convivio, se logra la detención de entre ellas la detenida adelante. Dos sentenciados son dos hermanos, Rogelio y José Roberto, sentenciados a 57 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena en agravio de una menor y siete meses de prisión. Al inicio ella tenía, era menor de edad, porque este delito se cometió entre el 2003 y 2006. Es decir, durante 13 años, los ahora sentenciados esclavizaron a la víctima y la obligaron a prostituirse, sobre todo en inmuebles y bares del municipio de Chalco. Acudió a domicilio de las víctimas. En cuanto a resultados de la Comisión Nacional en secuestro y las unidades especializadas en secuestro en los estados, en este periodo tenemos 24 personas detenidas por el resto de secuestro, una banda desarticulada y 17 víctimas rescatadas. Adelante. Detenidos por feminicidio en este periodo 41 y seis sentenciados por el mismo delito. Adelante. En cuanto a asesinatos de periodistas, continuamos con tres casos registrados en este año y un vinculado a proceso. Adelante. En los casos de jueces que favorecen a delincuentes tenemos en esta ocasión tres casos. El primero es el ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por sus presuntos nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez. Luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el cartel Jalisco Nueva Generación y tras resolver un recurso de revisión administrativa sobre todo en el 2019, los ministros de la segunda sala dejaron sin materia el medio de impugnación. Toda vez que para el día de la sesión, el ex magistrado ya había sido relevado de su cargo. El ex magistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento de víctimas y peculadas. Sin embargo, en el 2022, el juez, Daniel Ramírez Peña, lo absolvió de estos delitos. En 2019, el Departamento del Tesoro señaló en cuanto a los asesinatos de los Estados Unidos, continuamos con señaló a Avelar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo Los Quinis vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación. Adelante. Aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo de 2019, donde se señala la estructura de este grupo delictivo y el lugar que ya le consideraban al magistrado Abelar Gutiérrez en esta red. Adelante. El siguiente caso es el juez Gustavo Alfonso Ramírez Sequera, vinculado a una red de robo de huachicol en la alcaldía Gustavo Amadero. Los hechos se dieron en el 25 de noviembre del año pasado, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México localizó una toma clandestina en el poliducto Escapotzalco, satélite norte. El exmagistrado ya había sido relevado. Se encuentra una derivación a una bodega que daba a un domicilio de los remedios en la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán y la alcaldía Gustavo Amadero. Fueron detenidos cinco personas por presión de bolsas de marihuana y 3.750 litros de gasolina en 75 bidones, así como una manguera que cruzaba el predio. Y fueron puestos a disposición del Ministerio Público vinculado al foro común. Son los detenidos, combustible, aquí tenemos una red de vínculos elaborada. Sin embargo, durante la audiencia inicial del 27 de noviembre, es decir, dos días después, el juez de control de la Ciudad de México, Gustavo Adolfo Ramírez Sequera, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los motivos siguientes. Primero, consideró inverosímil que los cuatro elementos de seguridad a prensores vieran al mismo tiempo la forma de comercializar la droga y se dieran cuenta simultáneamente cuando realizaban esta acción. Que realizar venta de narcóticos en vía pública no es creíble. Que el hidrocarburo no se encontraba dentro del radio de acción de los detenidos. Y que en el IPH no existe una narrativa de que estaban sustrayendo hidrocarburo. Asimismo, que las dos conductas, o sea, la posesión de narcóticos y la posesión de hidrocarburo, se contraponen entre sí, pues no puede ser que ambas estén en el mismo rango. Un rango de acción. Fueron detenidos cinco personas por posesión de... El siguiente juez es el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado. Él está vinculado a una maguera que cruzaba unas bodegas en el estado de Querétaro. Esto ocurre en julio de este año. La Fiscalía General de la República, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, complementan una orden de cateo en tres inmuebles ubicados en Querétaro, el estado de Querétaro. Esto se inicia por una carpeta de investigación derivado de una denuncia anónima en la que se mencionaba de presuntos integrantes de un delictivo en un domicilio. En los inmuebles fueron detenidos ocho personas, tres mujeres, cinco hombres, entre ellas Armando Daniel, presunto narcotraficante que opera en el Estado de México y Querétaro dedicado a la elaboración de metanfetamina. Se les aseguran diferentes tipos de drogas, químicos, armas de fuego, cartuchos, entre otros. Adelante. Asimismo que las dos conductas, o sea, la posición de narcotraficante y la posición de narcotraficante y la posición de narcotraficante, dos días después, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, declaró ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas por los siguientes motivos. Declaró nulo el cateo al considerar que la diligencia fue ilícita y violatoria de derechos, por lo que ordenó devolver inmediatamente lo asegurado. Que la Guardia Nacional no se encuentra facultada para realizar actos de investigación, ya que esto corresponde a la policía de investigación. Y por lo que hace, esto se inicia por una carpeta, pues que la denuncia anónima no tiene ningún valor probatorio. Adelante. Aquí está la resolución del juez. Sí. Ilegal la detención, inmediata libertad de los iniciados y devolución de todo lo asegurado. Adelante. Este, dentro de los antecedentes, este mismo juez en el 2022 y 2023 ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones de drogas, químicos, armas de fuego, partuchos, entre otros salarios, entre otros salarios. Sin embargo, en la audiencia inicial, dos días después, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, declaró y legado luego, pasado mañana, segundo, tercero. Vamos a tratar de mostrar cómo, desde los proyectos del aula, cómo desde estos, cómo trabajamos, cómo construimos, cómo estamos presentando la propuesta educativa de la transformación. Eso sería mañana a las cinco de la tarde. Acá nos vemos. Nos dio mucho gusto que nos escucharan, que nos vieran. La verdad, a las madres y padres de familia les decimos, hay que tener confianza en sus maestros. En los maestros, muchos de ustedes tienen familiares maestros, casi todos conocen a un maestro, saben el esfuerzo que realizan y saben las actividades que quieren. Y hay una tarea fundamental para las maestras y los maestros, y ellos quieren que los alumnos, que las alumnas sean felices en las escuelas. Hay un proyecto de educación humanista y científica para todas y para todos. Los dos de los mañanos. Muchas gracias. Ha dictado 52 resoluciones adversas a las pretensiones ministeriales, 61 de ellas tienen que ver con delitos contra la salud y relacionadas con armas de fuego. Sigue a cuantos, señor presidente. Me permite ceder el micrófono, el mirante secretario.